El centro vocacional ubicado en el oeste de la ciudad podría cerrar operaciones luego que CADER confirmara que INFOB retiraría la ayuda de este centro de enseñanza técnica. Estamos hablando que ya el cierre sería a partir de hoy. Yo no podría seguir operando porque el presupuesto que nos otorga INFOB año a año, que así ha sido, hasta el 2015 así fue, yo no tendría para pagar instructores, no tendríamos para pagar energía eléctrica porque definitivamente el centro opera gracias a esos fondos. O sea que todavía están jóvenes estudiando ahorita, ¿cuántos jóvenes hay? Hay 200 jóvenes, 200 jóvenes que yo tendría que llamar a sus encargados, decirles a ellos esto se cierra y yo sé que son unas esperanzas perdidas, yo sé que serían jóvenes que han depositado un gran esfuerzo por estar aquí porque son jóvenes con escasos recursos. Los 200 alumnos que ahí reciben educación técnica se oponen al cierre del mismo, por lo que piden la ayuda respectiva. Estamos muy contentos con lo que nos ayudan gratuitamente para tener clases aquí de aprendizaje. ¿No quisieras, al igual que todos tus compañeros cierren? No, 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 sería bastante malo para nosotros, tenemos muchos beneficios, tenemos la posibilidad de tener oportunidades de trabajo y aprender mucho. ¿Qué están estudiando ahorita en este momento? Refrigeración. ¿Hay algunos otros compañeros en otras áreas técnicas? Sí, tenemos compañeros en mecánicas y próximamente en el área de corte y confección. Para esta semana se espera la visita del presidente Juan Orlando Hernández, a quien se le va a solicitar una ayuda para evitar el cierre. Sin embargo, pues estamos haciendo las gestiones, ya he estado al habla con Diego Zelaya, que era el director anterior del FinFOP, le he comentado a don Evald Díaz y si esta semana viene el señor presidente, pues le vamos a hacer la plática para ver de dónde se puede sacar ese millón de lempiras y que este centro vocacional pues siga operando. La alcaldía de la Ceiba también ha retrasado la ayuda a dicho centro vocacional. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de la paz. Desde la Ceiba les informó Víctor Hugo Pamón.